Hola soy Eduardo de Kichina.es y esta es la toma de contacto y el unboxing de este dron el Syma X12S Nano que hemos recibido gracias a Geekbind. ¡Empezamos! como podéis ver en la imagen es un dron bastante chiquitito tiene un diámetro de unos 5 centímetros así que es un dron para interiores y vamos a ver el contenido de la caja antes de ponerlo un poco a prueba aquí vemos que tiene el libro de instrucciones en este caso imaginamos que vendrán en inglés y exactamente vienen en inglés totalmente viene con unas hélices de repuesto ya que vienen montadas con las hélices el método de carga es por medio de usb lo podemos cargar por ejemplo con una powerbank tenemos aquí el mando como podéis ver parece un mando de consola muy completito está en modo 2 ya que tiene el trot lo que sería el gas en este lado apagado el encendido vemos los botones y los diferentes controles como podéis ver funciona en la frecuencia de 2.4 gigahercios para abrirlo es necesario un destornillador que en este caso no viene incluido creo vamos a comprobarlo pero parece que no 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 viene incluido el destornillador pero bueno es un destornillador normalito que podremos usar cualquiera de los que tenemos en casa para poder abrir y ponerle las pilas a al aparato vamos a sacar el drone en concreto en este caso es un cuacotero y estos aparatos normalmente son bastante bastante divertidos de volar porque aunque parezca mentira por lo pequeño que es son mucho más estables de lo que podemos pensar a primera vista con un tamaño tan reducido vale ya lo hemos sacado aquí lo tenemos aquí tenemos el cargador se conectaría ahí ahí tenemos el apagado del encendido es posible que traiga algo de batería como podéis ver los leds van en dos colores para diferenciar lo que es el morro de lo que es la parte trasera para que a la hora de estar volando lo no tengamos ninguna duda de que hacia dónde hay que darle para seguir hacia adelante o hacia atrás también se diferencian las hélices en este caso las delanteras son blancas y las traseras son negras lleva las patas para no tener que apoyar con la panza y aquí tenemos la batería que en este caso es una batería de 70 miliamperios de 3 con 7 voltios que nos ofrece aproximadamente unos 6 8 minutos de vuelo para cargarlo necesitaremos unos 40 también depende un poco de del usb donde lo estemos conectando ya que se puede alargar un poquito más y en principio como decimos es un un aparato de interiores que suelen tener bastante estabilidad a la hora de del vuelo que ahora comprobaremos para poder grabarlo y mostraros cómo funciona para volar los interiores si no hay mucho aire también lo intentaremos probar en exteriores pero en principio estos estos aparatos están enfocados para interiores el mando va con cuatro pilas de la doble a no vienen incluidas en en el kit pero sí que viene por ejemplo la batería de del drone como podéis ver el mando bastante bastante bonito la parte trasera va con la tapa para las pilas y los mandos tienen un acabado de goma como podéis ver lleva una especie de funda que se puede quitar para para los los dos controles que lo hace bastante bastante más cómodo a la hora de manejarlo y que no se nos no se nos resbale el control en principio vamos a dejar aquí la la toma de contacto y lo que haremos será ponerlo a volar y poder grabar un poco el movimiento dentro de de una zona restringida algo cerrado para no tener que estar con aire ni con problemas similares así que lo que haremos será ponerlo a vuelo ponerlo en vuelo y ver cómo cómo se mueve no 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 Gracias. Gracias. Gracias.